Música Porque yo la quería Porque yo la quería Por otro medio Por otro medio Porque pensamos que en mí Porque yo me abasto dos No entiendo el motivo de mi morena Porque ella me abandonó a mí Sentenciado una triste condena Mi negra se reveló a mí Tanto que yo la quería Por otro medio Por otro medio Porque pensamos que en mí Porque ella me abandonó Por otro medio Porque en la oficina Me tenían engañado En los que yo le daba Por otro medio Ella se lo daba al vecino Y en la oficina Porque ella me quería Por otro medio Me dejó por otro Me dejó por otro Porque ella me abandonó Por otro medio Y en la oficina Y en la oficina Tanto que yo la quería Por otro periódico Porque empezamos el día Y ya me abandonó